Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. ¿Qué tal amigos? Un placer acompañarlos en una emisión más de este informativo semanal. Hola José. Hola Diana. Nos encontramos desde el Parque Lineal de la Ciudad de Zamora, obra que construye el gobierno nacional y desde donde damos inicio a la emisión número 58 de Zamora Chinchipe Habla TV. Iniciamos. Zamora Chinchipe Habla, la voz de la provincia. Tres puentes construidos por Ecorae beneficia a más de 4.000 habitantes de la parroquia Los Encuentros. El 15 de mayo, Jardín del Cóndor y el Zaraza Barrios de la Parroquia Los Encuentros del Cantón Llanzaza en Zamora Chinchipe celebraron la inauguración de tres puentes vehiculares construidos por Ecorae. La jornada empezó en la tarde con un recorrido por estas infraestructuras donde representantes de Ecorae, encabezados por el secretario ejecutivo, hicieron el corte simbólico de la cinta en presencia de los habitantes beneficiarios. Estamos muy agradecidos de estas obras porque son muy importantes por la seguridad de los vehículos y de las personas. Muy buena obra y antes no había estos puentes y hoy hay cómo transportar con facilidad porque antes sí molestaba lo que es los ríos. Nosotros ya nos sentimos más seguros, más seguros porque ya no vamos a tener más ese trabajo de estar esperando que bajen los ríos cuando están crecidos, nada, ahorita ya tenemos todo. Ya en horas de la noche en un ambiente de danza, música, juegos pirotécnicos, se realizó el evento solemne donde oficialmente se inauguraron estas tres infraestructuras vehiculares. No importa cuánto se diga, los hechos hablan por sí solo. Ayer se nos decía que estos puentes los habíamos ofrecido por campaña. Ayer nos decían que el puente de San Marcos con una inversión de cerca de dos millones tan solo era un tema de campaña. No necesitamos llegar al insulto, no necesitamos confrontar, solo necesitamos demostrarle al pueblo con la entrega de obras como la que hoy hacemos porque esa es la verdadera revolución ciudadana. Hoy por hoy el zarza tiene el gusto de ser beneficiado con tres importantes puentes y no solamente el zarza, sino también el sector de Paquilla, lo que es la Concoria, el Río Blanco. Ya no tendrán esas vicisitudes, como lo dijo el señor alcalde, de quedarse esperando de que baje la acrecentada para poder transitar. Finalmente, el secretario ejecutivo de Corae recibió un reconocimiento por parte de la población que se beneficia de estas tres obras. Estas comunidades atravesaban serias dificultades de acceso debido a la escasa infraestructura en las vías del sector que llevan a estas zonas mineras, productivas y turísticas. La entrega de estos puentes transforma esta realidad con una inversión que sobrepasa un millón de dólares y beneficia a más de 3.600 habitantes. Zamora Chinchipe participó de la Siembratón, evento organizado por el Ministerio del Ambiente. Ecuador ingresó al récord Guinness en reforestación simultánea al sembrar 650.000 plantas de diferentes especies en la campaña denominada Siembratón, organizada por el Ministerio del Ambiente. Zamora Chinchipe también se unió a este evento, sembrando 4.000 plantas entre frutales y madereras, donde participaron 400 personas entre ciudadanía, instituciones educativas, gubernamentales, batallón de selva 62 Zamora y 17 Zumba, voluntariado del Servicio Civil Ciudadano y Policía Nacional. Bayron González, director del Ministerio del Ambiente en Zamora Chinchipe, dio a conocer los lugares donde se desarrolló el Siembratón y las hectáreas intervenidas. En Zamora Chinchipe tenemos justamente en dos sitios, en la parroquia Pachicuza y en la parroquia El Chorro. En la parroquia El Chorro estamos alrededor de 6 hectáreas que vamos a reforzar el día de hoy y que estamos reforestando en este momento con la siembra de alrededor de 4.000 plantas. Y aquí en Pachicuza alrededor de 2.5 hectáreas con la siembra de alrededor de unas 1.000 a 1.200 plantas en este sector. González informó que se firmará un convenio con el GAD Parroquial de Pachicuza a fin de realizar el seguimiento a las plantas sembradas. El éxito en un proceso de reforestación es que las plantas sembradas, al menos de las plantas sembradas, el 80% tengan un éxito y que hayan pegado en el sitio. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de seguimiento y continuo y si vemos y observamos que algunas plantas no han pegado, tenemos que hacer una reposición de las plantas. Miriam Chiriboga, voluntaria del Servicio Civil Ciudadano, refiere que se siente satisfecha al contribuir con esta iniciativa. Es un gusto colaborar y poner un rato más de arena para poder nuevamente reforestar los árboles que ya se han perdido, nuevamente volverlos a replantar. Bueno, creo que es una gran iniciativa por lo que se piensa lograr. No es nada fácil entrar a una situación como es el Récord Guinness, entonces es una actividad que a la vez y contribuir con el ambiente motiva a todos los que estamos en esta actividad. Esta iniciativa se realizó el pasado sábado 16 de mayo de 2015 a escala nacional, donde participaron cerca de 13 millones de personas y más de 44 mil voluntarios en 191 sitios de todo el país. A más de alcanzar el Récord Guinness, la intención es crear conciencia en la población sobre el cuidado del medio ambiente. La ARXA socializó sus servicios a productores de panela de la parroquia Pachicuzza. El registro sanitario es el documento que autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar y comercializar un alimento de calidad con destino al consumo humano. Por ello, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARXA, en coordinación con la Gobernación de Zamora Chinchipe, acudió hasta los productores de panela, aguardiente, cacao y café de la parroquia Pachicuzza del Cantón El Pangui, para socializar la disminución de tramitología para obtener las certificaciones. Los trámites actualmente en la agencia han reducido considerablemente, estamos hablando de un permiso de funcionamiento que para ellos, para los artesanos no tiene costo, para la obtención del registro sanitario los requisitos también son mínimos, estamos hablando únicamente de entregas documentales, de los procesos, marcas, etiquetas que ellos elaboran, y estamos también hablando que la infraestructura de su establecimiento no es necesario cambiarlo, ahí ha habido una información errónea. El ARXA busca la inocuidad de los alimentos, por ello impulsa las capacitaciones y socializaciones a los pequeños productores. Son siete los requisitos que deben presentar para obtener el registro sanitario, con el que el productor puede comercializar con libertad en los mercados locales y nacionales. Estamos hablando de siete requisitos, únicamente requisitos documentales, en los que presentan el permiso de funcionamiento, que presentan la etiqueta del producto con su respectiva descripción nutricional, etiquetado, la descripción de la marca, del lote, una declaración sobre la vida útil del producto, que no necesita estar sustentada con un examen de laboratorio, no necesita estar sustentada. La reducción de tramitología motiva a la Asociación de Caficultores del Cantón El Pangui a iniciar el proceso para obtener el registro sanitario. Yo pienso que más bien aquí el Estado nos esté echando una mano, porque según lo que en este taller que se nos ha dado, es cero costos, es bien bajo lo que estaba hablando yo con el administrador, pues que los costos son bien bajos. Y si podemos nosotros también con nuestros productos meternos ahí, yo creo que sería muy importante, muy bueno como asociación y como productores. Sí, estos cambios es un impulso bastante grande desde el gobierno a los pequeños productores, porque sinceramente hay muchas personas que están ya desobligadas, dejando sus productos, su producción a un lado porque dicen que no les resulta y en realidad dar valor agregado a un producto, llegan más ingresos al productor. Concluida la socialización, el ARCSA asumió compromisos y dispuso que en los próximos 15 días una brigada de técnicos regresará a territorio para entregar los permisos de funcionamiento e iniciar el proceso para la entrega del registro sanitario, que tiene un costo de 104 dólares para los artesanos y su vigencia es de 5 años. Posteriormente, solo deberán hacer la reinscripción. El proceso para obtener el registro sanitario lo puede hacer en la página web www.controlsanitario.gov.ec Autoridades de minas realizaron inspección en el proyecto minero Mirador ubicado en la parroquia Tundaime. El pasado 15 de mayo, representantes del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero, ADCOM, realizaron una inspección técnica al proyecto minero Mirador en la parroquia Tundaime del Cantón El Pangui. El presidente de la EXA para Ecuador, Sheng Chongji, informó que el proyecto producirá 20 millones de toneladas de cobre al año. La inversión de la construcción de la mina es de 1.439 millones de dólares, incluido un proyecto hidroeléctrico de 129 megavatios. Sheng, informó que actualmente 418 trabajadores que laboran en la empresa son de la localidad y 33 son de nacionalidad china. Para la etapa de explotación, se estima generar unas 2.000 fuentes de empleo. Durante el recorrido por el proyecto, Cristina Silva, directora ejecutiva del ARCOM, constató el cumplimiento de los parámetros de seguridad en el trabajo establecidos en el reglamento expedido por la entidad. Bueno, nuestro trabajo como ARCOM ha sido el ente encargado de generar y regular las actividades mineras, que la gente se sienta respaldada, que nosotros lo que estamos haciendo es buscar que la minería se la haga de manera responsable y eso obviamente tiene que ver mucho también con la ciudadanía y el componente de ellos, que eso ayuda y apoya en la gestión que nosotros estamos realizando con la institución. La autoridad dijo que a través del proyecto de seguimiento, control y fiscalización de labores mineras a gran escala, técnicos de la agencia realizan inspecciones técnicas trimestrales o cuando el caso lo amerite, con el fin de hacer cumplir los compromisos técnicos, legales y económicos establecidos en la ley de minería. Como representante directo, yo presidente del Ejecutivo, estamos aquí, justamente esta visita se debe a eso, a ver cómo marcha el proyecto, porque nosotros somos los ojos del presidente aquí en Trachitocho. Por parte del Ministerio del Ambiente, se verificó que se haya cumplido con las observaciones que se emitieron el mes pasado en cuanto al manejo de combustibles, apertura de vías, estabilización de laderas y plantación de especies herbáceas. El Ministerio de Minería se mantiene vigilante del cumplimiento de la responsabilidad social y ambiental de este tipo de proyectos. Finalizamos la presente entrega informativa. Más información la encontrará en nuestras redes sociales. También les invitamos a escuchar Zamora Chinchipe habla todos los lunes y sábados desde las 7 horas. Gracias por su amable sintonía. Hasta pronto. ¡Suscríbete!